¿Alguna vez te regalaron unas esferas chinas que tienes solo de adorno en tu casa y no sabes para qué sirve? Hola viajeros cósmicos, hoy aprenderás a usar las bolas chinas y conocerás sus beneficios. Estos instrumentos no son solo decorativos, son sanadores y por eso se llaman también las esferas de la salud. Una de las terapias más antiguas que se han utilizado hasta la fecha es la masoterapia y tiene diferentes fines como la disminución de las tensiones, la liberación de las toxinas, promover la relajación muscular y estimular la circulación sanguínea además de relajarlo. Bueno pero antes de iniciar ya sabes que si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, eso me ayuda mucho para que este canal siga creciendo, a compartir con más almas si te ha gustado el video y activar la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y sin más preámbulos, ¡iniciemos! La historia empezó en la ciudad de Baudín en la dinastía Ming y la leyenda cuenta que una noche un artesano de la ciudad de Baudín soñaba que fabricaba unas esferas en las cuales le introducía a cada una de ellas un diapasón, un diapasón distinto para cada una de las esferas, ya que producían un sonido agudo que representaba el canto del fénix y la otra un diapasón en la que la esfera emitía un sonido grave que imitaba el rugir del dragón. Aunque externamente no se diferencian en absoluto, una tiene un sonido yin y la otra tiene un sonido yang. Debido a ello, se usa cada una para un lado del cuerpo cuando se realizan masajes corporales. En el sueño, el artesano veía cómo utilizaba esas esferas en la palma de su mano, de tal manera que las hacía rodar y producían este sonido calmante, relajante y que a su vez al moverlas en la mano, estaba estimulando los puntos de acupuntura situados en la palma de la mano. Y eso le producía bienestar y longevidad. Al despertar, este hombre fabricó unas esferas y las empezó a utilizar. Con el paso del tiempo, llegó a oídos del emperador quien lo llamó para que le fabricara unas para él. Y al pasar el tiempo, las empezaron a utilizar en todo el pueblo. Y desde entonces, se conoce que la ciudad de Baudí es famosa por su longevidad y se le atribuye a las esferas que llevan su nombre, esferas de Baudí. Se les conoce también como las esferas chinas o Kung Fu Chío. Kung Fu significa movimiento y Chío esfera. Fueron gradualmente aceptadas por las familias chinas, difundiéndose su uso hasta hoy en día, llegando a occidente, por el incremento del interés por la salud, la relajación y el bienestar. El Kung Fu Chío es un masaje como los demás. La diferencia es el uso de las esferas chinas, esas que todos hemos visto como adornos exóticos en los hogares, esmaltadas, con hermosos motivos orientales y llamativos colores, y que provocan un sonido leve al agitarlas, y se presentan en una preciosa cajita de madera oscura o forradas en terciopelo. Estas bolas chinas consiguen un doble efecto en el camino a la relajación. Por un lado, mediante un suave masaje a través de movimientos circulares, estimulando los puntos de acupuntura, y por otro, mediante el delicado sonido que emanan de ellas, con el movimiento que calmará nuestra mente casi inmediatamente. Cuando se realizan masajes con las bolas chinas, se aplica a los tejidos blandos y ejerce tres efectos básicos, mecánico, fisiológico y psicológico. El masaje es una técnica que promueve la manipulación en tejidos blandos y como cualquier tipo de masaje relajante, permite la disminución de las tensiones musculares. Psicológicamente, el masaje es capaz de proporcionar relajación muscular y mental, causando un estado propenso a dormir. Se sabe que el masaje estimula la liberación de hormonas endorfinas y serotonina, que son responsables de la sensación de placer y bienestar. El efecto mecánico se refiere a las influencias directas que el masaje juega en los tejidos blandos que se masajean. Proporcionan efectos fisiológicos en los sistemas musculares, nervioso, circulatorio y digestivo. Por eso se dice que el masaje con esferas es el bienestar en la palma de tu mano. En resumen, los beneficios del uso de las bolas chinas son tener mayor claridad mental, relajar pensamientos y emociones. Nos ayuda a rebajar y eliminar el estrés y la ansiedad. Ayuda a prevenir y mejorar la artritis. Mejora la movilidad en las manos y en los dedos. Fortalece el agarre. Ayuda a reducir la tensión arterial. Ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento. Con las esferas chinas se pueden realizar varios tipos de masajes que básicamente se dividen en dos. Automasaje de manos y el otro es el masaje corporal realizado por un experto. El masaje de manos o Kung Fu Chiu se basa en la rotación de las dos esferas juntas en la palma de la mano. Primero coloca ambas esferas en la palma de una de tus manos. Se hace rodar las esferas en la palma de la mano y deben tocarse durante todo el tiempo. Se trata de mover todos los dedos y sentirlas. Puedes tomar como punto de partida el dedo pulgar y empujar hacia adentro hasta lograr que la otra se desplace y comience el giro. Unos minutos en el sentido de las agujas del reloj y el mismo tiempo que usaste para el primer giro en el sentido contrario. De esta manera se logra un estado de relajación profunda. Además se cree que en la palma de la mano existen cinco centros de energía que relajan todo el cuerpo y son activados por este masaje. Con la práctica después se puede intentar girarlas sin que se toquen. Se recomienda hacerlo durante tres minutos con cada mano y se puede hacer durante el día las veces que quieras. El trabajo de coordinación con las manos nos da mayor claridad mental, coordinación, disminuye el estrés y equilibra los dos hemisferios cerebrales. Estas esferas con placas metálicas en el centro pueden generar sonidos graves y agudos y llegan a producir de 23 a 48 vibraciones tonales diferentes. Si te ha gustado el vídeo no te vayas sin dejar tu like, compartir esta bella información con más almas, con esto me ayudas mucho para que el canal siga creciendo y youtube pueda publicar los vídeos más visiblemente para las personas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista viajeros estelares.